hola y bienvenidos a tu canal remedios fácil 24 en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un remedio casero ideal para combatir el hígado graso de forma natural si quieres saber cómo te invito a que nos acompañes hasta el final del vídeo para descubrirlo pero antes de continuar te invito a que nos compartas en los comentarios si has padecido alguna vez de esta enfermedad o si conoces a un familiar o amigo que la padezca el hígado graso es una patología que se produce debido a la alta acumulación de grasas en las células del hígado provocando inflamación lo que genera problemas con el funcionamiento del mismo por lo que si no es tratada a tiempo puede generar lesiones que eviten que nuestro hígado no funcione de manera eficiente si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias esta afección puede producirse por varias razones una de ellas es por el consumo excesivo de alcohol conocido como hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico producto de la acumulación de grasas en personas que consumen poco alcohol o no consumen alcohol si padeces de hígado graso dinos en los comentarios cuál de estos dos tipos padeces por lo general esta enfermedad no presenta síntomas al principio sin embargo hay personas que llegan a experimentar fatiga incomodidad abdominal pérdida de apetito incomodidad vaga y malestar general por lo que si presentas alguno de estos síntomas y tienes la sospecha de que puedas estar padeciendo de hígado graso es recomendable acudir a tu médico para así realizar una serie de exámenes que permitan dar un diagnóstico concreto y así ofrecer el tratamiento adecuado para tratar dicha patología sin embargo esta enfermedad también puede tratarse con simples cambios que podemos hacer en nuestro estilo de vida como llevar una dieta sana y adecuada acompañada de algunos remedios naturales fáciles de seguir y que a continuación te los mostraremos remedios caseros para el hígado graso número 1 vinagre de sidra de manzana y jugo de limón aunque parezca simple la combinación de jugo de limón con vinagre de sidra de manzana es uno de los mejores remedios caseros para el hígado graso que podemos encontrar las propiedades del vinagre de sidra de manzana ayudan a eliminar la grasa acumulada tanto fuera como dentro del hígado de igual manera promueve una reducción de los niveles de azúcar en la sangre y mejora el metabolismo en general el limón por su parte con su carga de vitamina c promueve la producción de enzimas por parte del hígado llamadas glutatión que se encargan de neutralizar las toxinas que pasan por nuestro cuerpo por lo que este ingrediente ayuda al hígado a ejercer su importante papel de desintoxicación de una forma más eficiente la forma de preparar este remedio como utilizarlo es muy sencilla solo debes mezclar en un vaso con agua el jugo de medio limón y una cucharada de vinagre de sidra de manzana un saludo un saludo bebe esta preparación dos o tres veces al día 30 minutos antes de ingerir alimentos si lo deseas y el sabor no te es agradable puedes colocarle un poquito de miel para mejorar el sabor se recomienda llevar a cabo este tratamiento 30 días seguidos de igual manera puedes consumirlo el tiempo que lo desees hasta obtener los resultados deseados pero sin excederte de la dosis diaria esta misma combinación ha demostrado ser muy pero muy eficiente para bajar el azúcar en la sangre y mantener la diabetes bajo control si estás disfrutando de este vídeo dale un like y compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales de seguro ellos también le interesará esta información ahora continuemos número 2 semillas de papaya y jugo de limón como ya vimos en el remedio anterior que el jugo de limón tiene excelentes propiedades que le aporta muchos beneficios a la salud de nuestro hígado ahora te mostraremos este remedio en el cual combinamos las propiedades del limón con las propiedades de la papaya muchos conocemos los beneficios de consumir papaya de manera regular sobre todo para la salud de nuestro sistema digestivo sin embargo muchos desconocen las propiedades que poseen las semillas de papaya sobre todo para combatir enfermedades del hígado graso y además han sido utilizadas por mucho tiempo en la medicina tradicional china cabe resaltar que este remedio no solo aporta beneficios para eliminar el exceso de grasa en el hígado sino también posee propiedades antiparasitarias y antibacterianas que son muy eficaces a la hora de combatir cualquier microorganismo que pueda afectar nuestro tracto digestivo quieres saber cómo utilizarlas ingredientes de 6 a 8 semillas de papaya el jugo de medio limón modo de preparación solo tienes que tomar las 6 u 8 semillas de papaya secas o frescas y las molemos hasta hacerlas polvo luego mezcla este polvo de las semillas de papaya en un vaso con agua con el jugo de medio limón lo mezclamos bien hasta que se integren los ingredientes y de inmediato lo tomamos una vez al día por 30 días seguidos o hasta conseguir los resultados deseados si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo vídeos como éste te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y